¿Y tú ya has probado el taco chino? Esto es Adrema al revés, comenzamos de una vez. Bien gente, ya estoy aquí de nuevo con otro video y como ustedes saben, o si no saben yo les cuento, que se acerca el año nuevo chino y con esto también viene un montón de supersticiones y pendejadas que la gente llega a creer. Ah, creencia de gente pendeja. Y como ustedes deben de saberlo, el año nuevo chino no tiene un día fijo de celebración, como todas aquellas festividades que realmente no importan, como la Semana Santa o el Día del Padre, y solamente son pretextos para ponerse bien pedo y para festejar y para hacer fiesta. Y no me lo nieguen, sabemos que es verdad. Y bueno, este 2021, el año nuevo chino llega el viernes 12 y con esto llega el año del buey y deja atrás el año de la rata. Pero si nos ponemos un poquito técnicos, como que el 2020 no fue el año de la rata, más bien el murciélago. Pero, sinceramente, ¿qué son los murciélagos? Si no, qué ratoncitos alados. Digo yo. Así que 2020, chinos lo hicieron bien. Pero yo sé que ustedes también se han preguntado, al igual que yo, y si no, al menos yo les comparto mi pregunta, ¿de dónde merda salen los pinches 12 animales del zodiaco chino? Esa es una excelente pregunta. Me puse a investigar y ahora les voy a contar un poquito de qué o de dónde viene esta mamada del zodiaco chino. Así que, empecemos esta bonita anécdota a la manera en que ustedes puedan entender la explicación que yo les voy a dar. Así que, empecemos. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Y bueno, ya sabemos que la cultura china es milenaria, así que esta historia es de hace un putero de años. Así que, todo empieza un día que... Buda, ustedes ya conocen a Buda, ¿no? Este güey que puede ser flaco, gordito y... Bueno, resulta que un día ahí estaba Buda, ¿no? Ya saben que este güey es bien buen pedo. Y llegó y... Y dijo... Como que... Tengo ganas de hacer una peda, no sé. Quiero armar una peda mamastrosa de esas... Chingonas. Así que, voy a mandar a llamar a todos los animales y armamos aquí la fiesta chingona. Resulta que... Nadie fue a la fiesta más que 12 animales. ¿Por qué? Pues... Yo especulo lo siguiente. Pues imagínense que ahí estaban los animales, tranquilamente, y en eso... Oye, güey, este... Resulta que... Hay un... Este gordito, si lo conoces, es tal Buda. Ah, Simón. Pues anda organizando, no sé, una reunión. Quiere que vayamos a verlo. Y yo creo que el resto de los animales... Empezaron a pensar pendejadas, así como de... Mira, carnal, al chile tengo hueva. Y pues ya nos había llamado antes un pendejo llamado Noé, que nos quería meter a huevo a un puto barco. Y pues ahora este pinche gordito nos está llamando, no sé para qué. ¿Sabes qué? No. Ve tú, güey. Yo me quedo aquí en mi casa. Yo no quiero nada. Vámonos. Gracias. No, gracias por la invitación. No, yo me quedo en mi casa. Y yo creo que esa es la única razón por qué nada más fueron dos animales y no fueron más. ¿Por qué no me explicaría otra razón? Bueno, antes de continuar, quiero mencionar que aquí, justamente aquí, 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 donde sea, voy a poner cada uno de los años en el que corresponde cada animal del Zodíaco, porque, bueno, no sé si ustedes sepan que a diferencia del Zodíaco normal que nos enseñó Saint Seiya, este no viene por mes, viene por año, así que cada año es un animal diferente, así hasta completar el ciclo de 12 años. Bueno. Así que para esas morritas, que yo sé que van a andar viendo mi video diciendo, a ver, güey, cuál es el que corresponde, super yo, si soy, y toda esa mamada, pues aquí los van a tener, para que ya no me la armen de pedo. ¿Ya puedo continuar? Como les decía, Buda armó la peda. Puso la casa. Y el primer animal en llegar a la peda fue la rata, porque venía en el lomito o en la oreja, bueno, depende de la historia, pero venía sobre el buey. Y la rata, para que ustedes me entiendan, y ya para efectos de esta historia, la rata vendría siendo como este, este vato oportunista, ya saben, el güey que, que no pone ni un peso para la peda, pero aún así se pone hasta la madre. Más o menos así, pero pues, lo invitamos porque es buen pedo, porque pues el güey sí sabe, no sé, como que el güey, sabe convencer a la gente, tiene esa inteligencia de decir, a ver carnal, mira, no traigo un peso, pero, terminando la peda, yo te ayudo a limpiar. Yo creo que así pasó, o sea, llegó la rata y dijo, bueno, este, mirando, medio erizo, este, mira, ¿qué te crees? Ayúdame a ayudarte, Flanders. Entonces, por favor, ayúdeme a ayudarme, Flanders. Me llevas y yo te conecto unas morras, no sé, te ayudo a limpiar después, tú, 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 dime, tú, dime, sin pedos, algo así. Y obviamente, pues después de la rata llegó el güey, y el güey sería como, básicamente, ¿sabes? Es como el vato que tu mamá sabe que es buen pedo, y que dice que a huevo, que le gusta, es la única amistad tuya que le agrada tener. Ese es el güey, es el batito noble, medio ingenuo, y que le cae bien a tu jefa. Es ese. Listo. Después del güey, llegó el tigre, o bueno, para efectos de este relato sería la tigresa, porque vendría siendo como esta morra inalcanzable, bien buena, que acapara todas las miradas, que todos los vatos le andan tirando la onda, y que ya sabe que es bien perrísima. Esa es el tigre. Así que, justo después de llegar el tigre, llegó el conejo. Y el conejo es también una morra, para efectos de esta bonita historia. Esta morra vendría siendo el conejo como la niña de los plumones, más o menos así. Esa niña bien, que le huela a lo mecán. Esta morra buen pedo, aca bien super cute, que es muy adorable. Y justamente se trae como que cierto pique con el tigre, y se andan siempre así como de pinche vieja, chico, culera. Hay algo que se traen, ya saben. Esa sería como que el papel del conejo, traerse sus pedos y lanzarse miradas, aca de destructivas con el tigre. Después de un rato ya se habían destapado algunas guamas, ya se habían acabado el primer paquete de sabritones, y pues ¿qué pasó? Pues que va llegando el dragón. ¿Quién es el dragón aquí en esta historia? Pues para dejarlo un poquito claro, el dragón vendría siendo el pinche vato perfecto, pinche vato hermoso, guapo que dices, güey, ya valió verga. Es un güey con varo, carisma, presencia, ya, valió verga esta noche, no voy a ligar yo, porque ya llegó este pendejo, ya chingó a su madre. ¡Ya valió madres! Ese es el dragón, el pinche vato perfecto. Pero, 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 no todo está perdido amiguito, porque justamente con el dragón va llegando la serpiente. ¿Que quién es la serpiente en esta historia? Pues yo te cuento que la serpiente es la novia del dragón, la pinche morra tóxica, la que va agarrada de su brazo y no se despega toda la peda, la que llega y voltea a ver a todas las morras así como en mirada de odio y hace que no se le acerquen a este güey, porque sabe cómo hablarle, la serpiente es muy tan inteligente que sabe cómo traer al dragón comiendo aquí y traerlo de su pendejo. Así que, no todo está, no todo, no todo está perdido amiguito. Pasando el rato ya se habían acabado algunas botellas, ya se habían destapado muchas chelas, ya se habían acabado algunos abritones, ya estaban yendo con los chetos. Justamente va llegando el caballo. ¿Qué quieres el caballo en esta historia? Pues es este güey que llega y saca un pomo, o dos, o tres, y llega también con botana, llega con chetos, llega con papas y hasta llega y dice, güey, también traje cigarros. Es este güey. Y también es como que este güey, buen pedo, que de repente se le aloca y dice, güey, es más, ahorita, después de la peda, es más, no, ahorita mismo, nos vamos a Tetihuacán, güey. Sí, vámonos de una vez, chinga, todos súbanse al carro. No, a Tetihuacán no, vámonos a la playa a ver el amanecer. Chingo, mi madre, vámonos de una vez. Es este güey. Y junto con el caballo, viene la cabra, que es su compa, y la cabra, ¿quién es? Pues la cabra es como que este vato, que también buen pedo, que llega, que siempre llega tarde también, o sea, por culpa de la cabra, el caballo llega tarde, porque es este güey que siempre anda con ideas ingeniosas, que siempre se le ocurren pendejadas en la peda, que siempre anda, no sé, anda pensando pura pendejada, y viendo de qué manera hacer el rato más chido. Es el güey también que jala a todos lados, que dice, vámonos de campamento, sí, vámonos de una vez, es más, ya, ya chingues, ya traigo mis cosas listas, no, ni necesito nada, vámonos ya, güey. Es este güey que siempre jala todo, y siempre está a gusto. Y es este vato también de placeres simples, el vato que, si tú lo invitas a pistear en la banqueta, con una, una guama y unos totis, él jala, ahí es más, hasta si es solamente un tonayán, él va y jala, esta es la cabra. Y bueno, ya con esta llegada, ya estaba todo el clímax, ya, todos estaban pedísimos, ya, todos estaban contentos, ya todos estaban bailando, poniendo las rolas bien chidas, el post-punk ruso, ahí estaba todo lo que daba, pero va llegando el mono, que ¿quién es el mono? Es el buchón, es el güey que llega con su pinche botella de bucanas, el güey que, que se siente el dragón, pero no es el dragón, el güey que llega, llega de otra peda, y, y yo creo que la botella con la que llega, es la botella que se robó de la otra fiesta, y ese güey, pues es el güey mal pedo, que ya después de dos o tres, se pone perísimo, y se pone de mala copa, ese es el mono. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Y justamente detrás del mono, o junto con el mono, va llegando el gallo, que ¿quién es el gallo? Para efectos de esta historia, el gallo vendría siendo, como este vato, bien vestido, que va simplemente a ligar, pero es bien pinche tóxico, insistente, es, ese güey que nada más anda con una morra, y si no le funciona, va hacia la otra morra, y si no, hacia otra morra, y así hasta que alcance, o logre ligar con Alvia. Casi siempre es el vato, que se la pase fumo y fumo, todo el día, o dándoselas de a chingón, es este güey, y también le gusta la fiesta, pero simplemente va a eso, a ligar. Ya después de que el pinche mono, se puso de mala copa, lo sacaron, le soltaron sus putazos, y se calmó, va llegando el perro. ¿Quién es el perro? Pues el perro es este vato, que llega a la fiesta, que se podría decir, que es el vato buen pedo, que todos esperan, que llega a la fiesta, pero no llega temprano, porque trabaja, es más, hasta el güey llega, con su uniforme del trabajo, es más, llega con su uniforme, del dominos, pizza, no sea con su traje, de cuando estuvo ahí, de godín, pero llega tarde a la fiesta, pero porque el güey, es muy responsable, es ese vato, que primero, lo que deja, y después lo que pendeja, y ya que terminó, de hacer todos sus deberes, todo su trabajo, llega a la fiesta, y llega a amanecerse, es ese güey, bien, fiel, a su trabajo, a su familia, a sus amigos, y que no deja pasar, tampoco la oportunidad, de salir a divertirse un rato, ese es el perro. Y por último, ya nada más, para recoger un borracho, y ver quienes ya se guacarearon, y quienes ya están meados, va llegando el cerdo, que ¿quién es el cerdo? Pues vendría siendo, básicamente, el gordito bompedo, es el güey, que es un poquito en gelmo, que te cae bien, es chido el güey, pero pues está, un poquito pendejo, es este güey, que llega, y llega tarde, porque, pues no lo dejaba su mamá, o porque se perdió, o por cualquier razón pendeja, pero llega, a fin de cuentas, si te cae bien, o te la, sigues pisteando con este güey, casi no aguanta nada, por eso también llega tarde, o bebe poco, ese es el cerdo. Y bueno, por ahí cuenta la leyenda, pudieron haber sido trece, y no solo doce, que ¿quién era este treceavo animal, del zodiaco chino? Bueno, pues te cuento, que el treceavo animal, del zodiaco chino, pudo haber sido, el gato, ¿quién es el gato? Pues, básicamente, el gato, vendría siendo, la ex de la rata, es, como, esa morra, que cuando tú la estás invitando, le llamas por teléfono, para decir, güey, va a ser una peda, bien mamastrosa, van a venir unos compas, ¿jalas o qué? ¿o te pandeas? Y esta morra, es la que te dice, güey, voy, pero, si va mi ex, yo no voy, al chino, ya no quiero verlo, en la fiesta, ese, es el gato, y por eso, pues no fue, porque cuenta la leyenda, que como traían pedos, la rata, y el gato, pues, al saber, el gato, que la rata, estaba en la fiesta, que justamente, fue el primero en llegar, pues, el gato, ya no fue, ya, vale, opito, y bueno, esta es la historia, de por qué, este, el zodiaco chino, va en este orden, con los animales, y por qué, el folclore, ay güey, y me espanto, ay babosa, me asustas, burra, otra vez, y bueno, esta es la historia, del zodiaco chino, y de por qué, este es el orden, de los animales, según el zodiaco, y el folclore, que lleva su personalidad, y todas esas mamadas, y bueno, recuerden, que este año, ya no se pudo celebrar, el año nuevo chino, por lo que está pasando, a causa, de los mismos chinos, karma, y bueno, y bueno, tampoco no es culpa, de los chinos, también es culpa, de esta gente pendeja, que no cree, en el COVID, como dicen ellos, siganse cuidando, muchachos, recuerden, sigan manteniendo, su sana distancia, yo los estoy viendo, desde acá, y recuerden, que si les gusta, este desmadre, esta mierda, de video, pueden, suscribirse, darle like, compartir, comentar, lo que ustedes quieran, es a su criterio, mientras tanto, pues, no me queda más de otra, que agradecerles por ver, y, la recomendación, la recomendación, de esta semana, mi recomendación, para esta semana, vendría siendo, que, sigan usando, su cubrebocitas, y su gel, porque no me gustaría, andar perdiendo, posibles suscriptores, y seguidores, esto es todo, por mi parte, ya saben, yo soy el doctor, y ustedes, mi acompañante, en esta tarde, no me queda más, que despedirme, y nos vemos, hasta el siguiente video, chao.